Actualmente el actor Luis Gerardo Méndez está viviendo un momento sumamente fuerte. A través de redes sociales se informó que lamentablemente su padre, Luis Gerardo Hernández Ayala, partió de este mundo. Rápidamente muchos compañeros, fanáticos y seguidores empezaron a mandarle sus condolencias al afamado actor de la exitosa serie de Netflix Club de Cuervos. Hasta este momento el actor de 38 años de edad no ha dado ninguna declaración. De igual manera tampoco se han dado a conocer los detalles de la pérdida de su progenitor, por lo que todavía se desconoce si él se encontraba enfermo o si su partida estuvo relacionada con algún contagio del padecimiento mundial. Lo que sí se sabe es que el padre del actor mexicano, el cual interpretó a Javi Noble en la película Nosotros los Nobles, era un prestigioso médico muy querido y súper respetado en Aguascalientes, sobre todo porque las primeras condolencias vinieron por parte de la Escuela de Medicina de la Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes. En la esquela se puede leer una breve descripción del padre del intérprete, el cual ha sido nominado a los premios Ariel en la categoría de Mejor Actor. En esa publicación podemos leer que el Dr. Luis era considerado como un profesional íntegro, un médico comprometido con la práctica, basada en el humanismo y por supuesto un excelente educador. Estas por supuesto no han sido las únicas condolencias, el Club Rotario de Aguascalientes. También le dedicó un tierno mensaje a la familia de Luis Gerardo Méndez, quienes de igual manera lamentaron mucho la pérdida de Huicho, como nombraban de cariño al padre del actor. Esta noticia ha conmocionado y sorprendido a muchísimos fanáticos del actor de la película Medios Hermanos, por lo que hasta ahora han estado a la espera de que Luis Gerardo salga a dar más detalles al respecto, que nos cuente cómo se encuentra y si necesita algún tipo de apoyo para sobrellevar esta lamentable pérdida. Hay que recordar que muchos artistas suelen recurrir a sus fanáticos para poder hacer más llevadero el asunto de haber perdido a un ser querido. Como ejemplo tenemos el caso de la cantante Belinda, a través de sus cuentas oficiales ella misma estuvo publicando diferentes mensajes dedicados a su abuelita, pidiéndole a sus fanáticos que por favor le hicieran llegar más contenido. Otro ejemplo bastante claro es el de la familia Aguilar. Ellos perdieron a la gran actriz e intérprete Flor Silvestre. Pepe Aguilar incluso a través de sus cuentas oficiales publicó toda la celebración de despedida a Flor Silvestre. Por supuesto que en estos momentos tan difíciles también hay otros artistas que prefieren ser algo más reservados con sus detalles familiares, únicamente comunican lo importante, o solo quieren llevar esa tristeza en su intimidad, sea cual sea la decisión de Luis Gerardo Méndez, si publicar algún mensaje o mantener completo silencio. Todos nosotros, seguidores, fanáticos y medios de comunicación en general le mandamos un abrazo enorme, nuestras más sentidas condolencias, haciéndole notar que comprendemos completamente esta situación. Este fue el Moro de la Fama. ¿Qué te parece si aquí abajo en los comentarios dejamos un emoji color negro? Para que así podamos conmemorar la pérdida del doctor Luis Gerardo Hernández Ayala, padre del actor Luis Gerardo Méndez. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.